Ciudad de México, universitarios pidieron a Andrés Manuel López Obrador impulsar una reforma que aumente la matrícula estudiantil y que garantice su seguridad. También puedes leer, dice López Obrador que no ha hablado sobre Muro con Trump mediante un comunicado de prensa. La Central de Estudiantes Universitarios de la UNAM, que agrupa a representantes y organizaciones de más de 35.000 alumnas y alumnos, informó que hizo llegar a López Obrador algunas propuestas para lograr esas metas. Andrés Manuel López Obrador. Foto, AFP también puedes leer, estos temas tratará ML o Consecretario de Estado de EO al mismo tiempo buscan que se comprometa a invertir 8% del PIB en educación y a garantizar movilidad, alimentación, mejoramiento de infraestructura, así como la implementación de medidas eficaces contra la violencia en los campus. También impulsan la inclusión de los jóvenes y de las comunidades universitarias en temas educativos, así como el aumento presupuestal para las universidades públicas y su manejo transparente y eficiente. No obstante, saludamos las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador y de Esteban Moctezuma Barragán, virtual expresidente de la República y secretario de Educación, en las cuales han referido que se establecerá la gratuidad, becas de manutención y el acceso universal a la educación superior y media superior, exponen en el escrito. No obstante, para que tales acciones sean efectivas, necesitan estar asociadas con la democratización, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción al interior de los propios centros de enseñanza procesos que en la Universidad Nacional Autónoma de México se deberán llevar a cabo a través de la actualización de su ley orgánica, que data de 1945, y que evidentemente responde a otra realidad y a un momento histórico completamente distinto a la actual. En esta nota, Política México AMLO Reformas.